Hay escenas poscréditos con personajes que quizá mucha gente no conocía, pero la escena poscréditos de X-Men Apocalypse va a hacer que saques la Wikipedia, tus cómics viejos y hables con tus amigos nerd buscando explicación. Pero no te preocupes, aquí te tenemos toda la información. La escena empieza con el desastre que dejó Wolverine en X-Men Apocalypse. Un grupo de limpieza se encuentra recogiendo a todo. A la par llega un grupo de hombres en traje que encuentran la celda de Wolverine, donde observan radiografías donde podemos ver su esqueleto de adamante. Seguido de esto, se acercan a un refrigerador que tiene una muestra de sangre de Weapon X, que sabemos es de Wolverine. Después vemos que la meten en un maletín con otras muestras de las cuales no vemos su nombre. Y boom, S-X Corp aparece cuando se cierra el maletín. ¿Qué rayos significa esto? Bueno, S-X Corp nos puede llevar directamente a pensar en Nathaniel X's, más conocido como Mr. Sinister, el gran villano de los X-Men. Nathaniel era un hombre del siglo XIX que estaba obsesionado con la teoría de la evolución. En su búsqueda incansable por el mejoramiento humano, se encontró con Apocalypse. Este buscaba que Nathaniel lo ayudara a destruir a la humanidad y a crear un nuevo mundo. Cuando Nathaniel y Apocalypse parecían imparables, Jean Grey y Scott Summers viajan al pasado deteniendo los planes de Apocalypse. Gracias a Jean y Scott, Nathaniel dejaría de ayudar a Apocalypse. Sin embargo, tras la muerte de su esposa e hija, regresaría a buscar a Enza Banur, quien le otorgaría poderes mutantes, como telequinesis, telepatía y control de sus células, otorgándole la habilidad de cambiar de forma y de envejecer más lentamente. Apocalypse le sugeriría que escogiera un hombre diferente. Nathaniel escogería la última palabra que su esposa le dijo en su lecho de muerte, siniestro. Así, de ahí en adelante, Sinister seguiría en su búsqueda por la evolución, no solo humana, sino mutante. Sus encuentros con los X-Men serían recurrentes. ¿Pero a qué viene todo esto con la escena postcréditos? Bueno, resulta que Sinister ha sido el culpable de clonar a varios mutantes, entre ellos a Jean Grey, lo que provoca el nacimiento de Cable. Si quieres saber más sobre esta historia, ve en el video de Cable que tenemos en este canal. Pero específicamente, no sabemos si clonará a Jean Grey, porque en este caso toma la sangre de Wolverine. Pero hay varias pistas que nos llevan a creer que intentará clonar a Wolverine, logrando crear a X-23, que en los cómics es tal cual un clon femenino de Wolverine. Y no sería una sorpresa, ya que Hugh Jackman está por dejar su papel como Logan, y Bryan Singer y otros productores han mostrado un interés en que una mujer reemplace a Hugh Jackman, lo que podría darnos a entender que Mr. Sinister podría ser parte de este acontecimiento. Igualmente, podría estar relacionado con el nacimiento de Nathan Sommers, alias Cable, como ya dijimos. Y dado que él hará su aparición en Deadpool 2, entonces parece muy lógica la aparición de Mr. Sinister en todo esto. En fin, aún hay mucha especulación, pero creo que hay las suficientes pistas para creer en estas teorías. Dinos tú qué opinas al respecto de este escena post-créditos. Este fue un video por Mr. X, nos vemos en la próxima. ¿Quién p*** es Cable? Esta es la pregunta que muchos hicieron al terminar de ver la escena post-créditos de Deadpool. Acompáñanos para conocer al mutante viajero del tiempo Cable. Comencemos.